Hoy nos encontramos en pleno Downtown Miami en Biscayne Boulevard, señores frente a Bayside detrás aquí del proyecto Society que está listo para entregar ya en unos próximos meses un proyecto que les voy a contar un poquito más porque vamos a estar conversando con Dayana Quiceno y nos va a presentar este proyecto que es excelente para todos los inversionistas, acompáñame. Dayana Quiceno Me encuentro junto a mi amiga Dayana Quiceno que hoy nos va a dar detalles, esta es primicia para todo el mundo así que gracias por recibirnos aquí en Sala de Ventas, de verdad, thank you so much. Claro que sí. Y bueno, aquí voy a conocer un poquito más de este hermoso proyecto que tiene mucho que ofrecer. Bienvenidos, estamos aquí presentando Society Residences Miami. Para Society, primordialmente es la ubicación. Tú tienes a Society justo en toda la mitad, en todo el centro de todo Miami. Ubicación no puede ser mejor. Restaurantes están todos en la zona, tienen muchísima nueva construcción que viene y tienen acuérdense que también tienen el puerto en prensa. Entonces llegamos al edificio, entramos, el ladrillo va a prevalecer en el edificio por todo el proyecto. Están trayendo como ese core, están trayendo como ese estilo urbano, neoyorquino o de Chicago. Entonces toda la Society prevalece en ladrillo. Llegas, tienes tu check-in desk, tu desk para hacer check-in. Los asesores son digitales, como en el East Hotel. Aquí va a haber un área de lounge al fondo y detrás de esta pared en concreto va a estar la zona para guardar las maletas si alguien llega temprano antes del check-in. El lobby va a tener un restaurante que se llama Jaguar Sun Restaurant, es americano-italiano. Luego tenemos el espacio de los co-working spaces, espacios para trabajar. Esos serían en el nivel 2 y 3, mirando hacia Miss King Boulevard. Esos espacios están abiertos para los huéspedes y para los residentes. No tienen que pagar por estar acá. El café Domino está sobre la Miss King Boulevard. Va a servir croissants, pastries en la mañana, café, cappuccino, jugos naturales. Y en la noche se convierte en un lounge. En la noche lo convierten en coctel y con música. Luego pasamos al piso 9. En el piso 9 tenemos la piscina, una piscina enorme de punta a punta. Tiene una pantalla de 8 pies por 12 que va a pasar videos de música, va a pasar partidos de básquetbol. Y al fondo tenemos el long deck que sería con grama artificial y 8 barbecues. Detrás al lado de la playa, la piscina es como en forma de playa aquí en la parte oeste. Esto sería por ejemplo el sky bar que sería el lugar donde vas a pedir para tomar, cocteles, jugos naturales. Los barbecues los vamos a colocar con servicio. Entonces si alguien quiere pedir, por ejemplo, hamburguesa, perro caliente, comida, va a haber alguien trabajando en el área de barbecue sirviéndole a los huestes. La parte de arriba hay un mezzanine, este sería el nivel 10. Este mezzanine es un jacuzzi. Entran aproximadamente creo que 18 o 20 personas. Es un jacuzzi enorme que mira hacia la piscina. Luego el wooden deck, que sería el área de yoga. Van a haber muchas clases aquí. Aquí es lo que es el wellness, la salud. Va a ser algo importante, entonces van a haber muchas clases. Clase de yoga, clase de spinning, clase de baile. El lawn, el sky lounge, tienes como el área de grama artificial, miras hacia la piscina. No, pero miren, miren lo que me impresiona, miren la altura, o sea, miren lo que lo interesa. O sea, tú te haces que como tan acogedor. Tienen imágenes del gimnasio, el gimnasio es de dos pisos. Las residencias son 19 unidades por piso. Son 646 unidades. Las unidades vienen completamente terminadas y amobladas con todo. Closet, cama, sopa cama, sábanas, toallas, platos, cubiertos, absolutamente todo. El cliente no tiene que hacer nada. Entonces, en el precio, fíjense muy bien que todo lo estamos entregando completamente terminado. O sea, el cliente no tiene que preocuparse. El cliente le entregamos la llave al apartamento y lo entrega al operador para comenzar a rentarlo el diario. Entonces, tienes 19 unidades por piso. Las naranjas van a ser estudios, ¿ok? Tenemos 10 estudios por piso. Y luego tenemos las moradas son de una habitación y las verdes son de dos habitaciones y las azules son de tres. Entonces, los precios comienzan. Los estudios comienzan en 600 mil. Luego tenemos los de una habitación, que empiezan en 800 mil. Los de dos habitaciones comienzan en 1.4 millones y los de tres habitaciones comienzan en 1.5 millones. Y ya para ir concluyendo, quiero, Dayana, que me diga tres razones por qué Sociedad. Entrega inmediata, sin restricción de rentas y ubicación. Excelente. Como pudieron ver, la ubicación que tiene. Como esta no hay, la vista, señores, directamente a la barilla, a Bayside. Y un edificio de 47 pisos, 647 unidades y precios de... 600 mil. 600 mil. Dayana, ¿por qué Downtown Miami? ¿Por qué esta zona? Primero, porque estamos viviendo el ciclo de desarrollo de Downtown. Son 10 billones de dólares que están invirtiendo y todos los desarrolladores son de New York. Así que es una zona que va a cambiar totalmente en los siguientes cuatro años. Así que realmente, todo inversionista que está buscando una oportunidad en Miami, creo que este es el tiempo. Correcto. Para comprar y más algo que ya está listo. Correcto. Que lo que viene, ¿le falta cuánto? ¿Parentena? Cuatro meses aproximadamente. Así que aprovechen esta oportunidad. Gracias por recibirnos. No, claro que sí, mi vida. Me encantó tenerte. Qué bueno. Dayana, quiero que me digas por qué Downtown Miami. ¿Por qué esta zona? ¿Qué está pasando? ¿Qué las chicas están tomando fotos en medio de la calle, señores? Paralizando la Biscayne Boulevard para tomarse la foto con Tostairo. ¡Ecomo es? ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias por ver el video.